Luego de que en la mañana de ayer miembros de Poli San Francisco o Policía Comunitaria, integrantes del colectivo de organizaciones populares, se enfrentaran a puñetazos, empujones y palos, hoy Alberto Durán, director de Poli San Francisco, afirma los miembros de seguridad del Cabildo, solo se defendieron. El pueblo de San Francisco, además, con el país y el mundo, pudo ver en qué punto entraron. No diría yo con un palo, la Policía Municipal incluso que está desarmada, porque entendemos, tanto el alcalde como nosotros, que no es necesario tener equipo de hombres con pitolas, con fusiles en la alcaldía. Ustedes vieron la forma que fue que entraron, entraron fue golpeando el... Oh, pero ven acá, ¿a quién no le dan que no cojan? Ustedes vieron qué pasó con el policía que estaba en la puerta, lo agarraron por el cuello, ahí mismo lo golpearon. E incluso el palo, los palos que habían ahí, porque los traían los manifestantes de bandera y de esos asuntos. Así que, los policías municipales lo único que hicieron fue defenderse ante tal atropello de una multitud que ingresó aquí a la alcaldía, cuando la función de ellos es defender esta institución y protegerla de cualquier individuo que venga a hacer daño a la misma. Según Durán, ya han iniciado un proceso judicial contra quienes ocuparon el ayuntamiento. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.